Hola amigos, aquí estamos, vamos a continuar con el video, vamos a continuar con la sección de la colección CGI y tenemos otro personaje en versión deluxe que es Bestman en la versión CGI de la serie de Netflix tenemos ya este otro personaje el cual nos muestra en su empaque en la parte trasera la acción que hace el personaje con sus accesorios y el otro personaje que viene también en la línea que ya lo tenemos, ya hicimos la revisión y viene en esta cajita que trae la mitad del cuerpo al exterior para que tú lo puedas manipular o probar como dice ahí y la otra mitad para soportarlo de la cintura hacia abajo viene en blister junto con parte de su accesorio así que lo vamos a sacar para verlo de mejor manera bien amigos, acá tenemos a Bestman, el rey de las bestias en la versión CGI es bastante pesado, se siente lo sólido en esta parte de este personaje está muy muy genial tiene estas partes un poco duras y a diferencia de los antiguos que eran de los antiguos digo yo, de los nuevos, de los otros CGI que tenían partes plásticas más blandas por así decirlo pero esta es bastante rígida tenemos articulación limitada un poco en el brazo por la hombrera esta giro, si, en el codo no hay articulación y la muñeca gira completamente el otro brazo teniéramos lo mismo su cabeza gira completamente pero no tiene otra opción de movimiento solamente giro las piernas las piernas también tienen giro un poco limitado por el calzón que tiene Bestman y tenemos giro en el pie nada más tiene menos articulaciones este Bestman y tiene acción de golpe de el pecho del tórax y de la cintura que genial como extrañamos este acción en los Origins pero bueno lo tenemos acá en los CGI este personaje lo vamos a dejar acá tiene estos accesorios que sería su latigo opción CGI que se puede poner en ambas manos y esto es como una especie de escudo o poder que puede ser que tire este personaje también se puede utilizar en ambas manos su cara tiene un aspecto de un aspecto bestial con ojos en rojo y su boca con una especie de barbilla acá tiene una pechera donde nos puede mostrar distintos cráneos de animales porque es el señor de las bestias el calzón es un plástico blando con un símbolo acá al medio y en la parte trasera es más larguito ahí se puede ver y sus pies con garras se pueden ver ahí muy bien esta parte simula a pelo al igual que en el cuello y su clásico pelaje en la espalda encorvado está muy bien cumple los límites de bueno sobrepasa un poco los límites del tamaño de 5.5 que teníamos acostumbrados los CGI que es bastante grande es una bestia y podemos verlo a lo mejor si podemos ver el tamaño el tamaño a ver ahí podemos ver que es bastante más grande que que He-Man armadura King's Grayskull y eso que este está encorvado pero no hay comparación con King's Grayskull este personaje bueno mire tiene un detalle acá en las manos no lo había mostrado así que bastante jugable para los niños esperemos que muchos niños lo consigan y jueguen con ellos que es la idea que se hagan famosos vamos a poner los accesorios vamos a poner el Maya King's Grayskull y el otro accesorio que es esta especie de armadura que me imagino va de esta manera es complicado a ver que dice la cajita del manual dice que va en este lado hacia arriba entonces esto podría ir ahí 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 está va ahí va es la muñeca va abrazado aquí es la muñeca y aquí tenemos a nuestro personaje ya con sus accesorios y no se apoya muy bien amigos este accesorio le vamos a encontrar la posición exacta bien amigos para que este accesorio quede bien firme en esta parte de la muñeca tiene un punto exacto donde entra que es ahí fíjense donde está enganchado ahora a ver si lo podemos enfocar bien ahí va ahí va en esta área tiene la forma justo de la arma con la entrada del brazo en los dos brazos está lo mismo ahí esto queda firme no sirve ahí y tampoco sirve más arriba sirve en esta área ahí ahí y en los dos brazos tiene lo mismo en esa parte para que ustedes cuando lo tengan y se lo crean en cien a su hijo así es así que eso pues amigos nada más que decir sobre estos personajes el arma se ve que tiene una especie como si fuese una columna vertebral y tenemos ese relieve en el arma en el látigo así que ese es el este es nuestro nuevo personaje de la colección de la línea CGI porque estoy demorando en hacer esto ahí sí y ehh bueno versión deluxe nos gustó lo quisimos tener y sé que a muchos no les gusta la línea CGI el esta línea calza perfecto en los Origins ya que es más o menos de la misma talla a ver voy a ir a buscar un desmilo un minuto voy a ir a buscar un personaje acá tengo el esqueleto que calza que calza más bien perfecto en la altura en la línea y pueden posar perfectamente en su vitrina donde ustedes lo quieran exhibir o para jugar también son bastante buenos esta línea 5.5 de CGI así que eso amigos nada más que decir tenemos estos personajes de la línea CGI que está ahí desde el He-Man hasta la Eileen y Battle Cat que está ahí esperemos les haya gustado el videito un gran abrazo y nos vemos en el siguiente bueno les voy a hacer un regalito a los que ya llegaron hasta este punto del video les voy a mostrar parte de mi colección eh Origins que tengo nada que ver con el video de Best Man lo voy a aprovechar ya que van 9 minutos el que llego hasta aquí lo voy a ver ahí tenemos a un He-Man y tenemos a estos personajes de la versión Origins se los muestro para que ustedes puedan ver lo que hemos logrado conseguir en en este tiempo y estamos contentos con esta línea con la línea Origins y pero sin desmerecer el video nuestro personaje la estrella de este video Best Man aquí están estamos contentos nuevo personaje para la colección así que eso amigos nos vemos en el siguiente chau